La espuelita rabieta, yegua de crías, alzada 136, yegua que se dejó para las crías por una lesión en el Anca. Esta yegua es propia hermana de la gran espuelita risueño, remesón en la flotadora, caballo tercero del clasificatorio de Meripilla 2012 y finalista de Chile en su primera temporada, el cual se retiró al año siguiente por una lesión en una de sus manos. Esta yegua se encuentra en las dependencias del criadero en la comunidad.